Bueno, pues a mí me tocó con Mari. En otras experiencias, por ejemplo ayer, no sé por qué me voy al mismo punto. Tengo varias ocasiones que me voy al mismo punto. Cuando dices al mismo punto te estás refiriendo al mismo punto, ¿verdad? Sí, me refiero al vientre. Al vientre materno. Entonces, no sé, hoy llegué ahí otra vez. Pero primero vi la imagen, que vi muchos diferentes tipos de cara. Cuando estabas accesando ahí, empiezan a cambiar muchas caras diferentes, muchos rostros distintos. Después veo que pasan como unos rayos de luz blancos y empiezan a pasar, a pasar, a pasar. Después se quita esos rayos y entre así se deja ver un parto. Y en ese momento yo todavía no sabía, solamente estaba viendo un parto. Pero, como que nací muerto o no sé. Y eso me provocó un sentimiento. No es tristeza, pero un sentimiento que no puedo definir, que me atrae, de ver cómo ese bebé estaba.